Hola, ¿qué tal? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy vamos a ver coloquialismos con pelis. ¿Quieres que mañana volvamos a ir al cine? Hola que hay amigos y amigas que aprendéis español, como sé que os gustan mucho los vídeos donde pongo fragmentos de películas, y aprendemos vocabulario, aprendemos expresiones, aprendemos subjuntivo, hoy os tengo un vídeo muy jugoso, con coloquialismos, donde veréis cómo se utilizan en contextos simulados, como son las películas, que sé que, que bueno, que os encanta y que el feedback, vuestra respuesta cuando pongo estos vídeos, pues es positiva, es por ello que voy a hacerlo. Además, quiero avisaros, o quiero deciros también, que a partir de ahora subiré también los subtítulos, o pondré los subtítulos en español, de los vídeos, para aquellos que tenéis un nivel más básico, o para aquellos a los cuales les ayuda, pues, poder leer los subtítulos mientras escuchan y me ven en el vídeo. El primer coloquialismo que vamos a aprender es mono o mona, el animal, el mono. Bueno, ¿qué quiere decir mono o mona? Aparte de referirnos al animal, tiene otro significado. Y es que cuando alguien es guapo o es guapa, decimos que es mono o que es mona. He de avisaros de que, depende del contexto, de cómo lo digamos, del tono, puede querer decir que alguien, bueno, no nos gusta demasiado, es mono. Como, bueno, no está mal, o es mono, y en ese sentido diríamos que, que es atractivo, que nos gusta, es mono o es mona, ¿vale? Pero cuando lo decimos así como, es mono, bueno, está bien, pero no nos termina de gustar. Que sepáis, pues, que mono tiene también, o mona, este otro significado. No es porque sea vieja, pero es monísima, y luego, es tan delicada, tan femenina, tan dulce. Seguro que la mayoría de vosotros conocéis la palabra guay, se utiliza, pues, en muchas ocasiones, en español. Está guay, eh, está guay viajar, está guay jugar a los videojuegos. Pero también podemos decir que algo nos está guay y nos referimos a la ropa, ¿sí? Fijaos, mirad qué polo me he comprado, me está guay, ¿no? Y en ese sentido quiero decir que, bueno, que me está bien, que está bien, que es chulo, que es bonito, ¿vale? Ese es otro significado de guay que utilizamos los españoles y que no es el común de guay como mola. Fijaos, esa chupa no te la ponías. Me está guay, ¿eh? Bueno, y los pantalones estos, que tampoco me entraban, mira. Figura, eres un figura. Ey, ¿qué pasa, figura? Bueno, nos vemos, figura. Cuídate, figura. Ey, ¿qué haces aquí, figura? Bueno, os preguntaréis, ¿qué quiere decir reyes con tanto figura? ¿Qué es una figura? Es que una figura puede ser, pues, como una especie cerámica, una silueta, o una persona, es una figura, cuando hablamos de las... o pueden ser animales, cuando hablamos de las piezas de ajedrez, son figuras, pero cuando decimos a alguien, ey, figura, cuando saludamos, cuando nos vamos, cuando hablamos con alguien, es muy común, sobre todo, cuando saludamos y cuando nos vamos. ¡Hasta luego, figura! Bueno, es una expresión coloquial para decir, ey, monstruo, máquina, ey, tío, ¿qué pasa? ¿Vale? Es como una manera coloquial, amistosa, de referirnos a personas con las que tenemos confianza. Eso sí, no voy a una entrevista de trabajo y digo, sí, mi nombre es Reyes, figura, quedaría demasiado coloquial. A continuación os enseño un coloquialismo con echarse, que es un verbo muy común, que tiene muchísimas acepciones, y a lo mejor alguna vez habéis escuchado echarse un novio, echarse una novia, echarse un amigo, ¿vale? ¿Qué queremos decir cuando decimos echarse un amigo o echarse un novio? Que se utiliza principalmente con estas dos relaciones familiares, ¿no?, amistosas. Bueno, pues que tenemos, hemos incorporado nuestro círculo, o bien un novio, o bien una novia, o bien un amigo, una amiga, ¿no? Me he echado un amigo. Fui a un campamento este verano, y allí conocí a mucha gente, y me he echado un amigo, que es un tío que mola un montón, ¿vale?, y aquí veis cómo utilizo este verbo echar, echarse, en este caso, para decir que tengo un amigo nuevo. Y este hijo que te has echado. No es mi hijo. Siguiente coloquialismo es machote. Ya sabéis que los seres humanos, los animales, algunas plantas también, se diferencian entre hembras y macho. Cuando le decimos a alguien machote, exaltamos las características que tienen los machos, o que tienen los hombres, son más rudos, son más duros, bueno, las características que vosotros creáis que un hombre, o alguien del sexo masculino tiene, decimos que es un machote. Por lo tanto, es una palabra con un matiz sexista. Pero es curioso porque también se puede utilizar en femenino, es decir, yo puedo decirle machota a alguien, y se lo digo cuando, pues, esa mujer ha demostrado características que yo puedo entender que corresponden más a un hombre. Es una palabra que solemos utilizar mucho con los niños. Cuando un niño se cae al suelo, enseguida lloran, protestan, y le decimos, venga machote, levanta, que eso no es nada. O a la niña, venga machota, que eso no es nada, levanta. Tiene ese contexto, a pesar de ser una palabra sexista, como veis, se puede utilizar para femenino y se puede utilizar para masculino. Jani, tus hombres no son muy machotes. Expresión coloquial, darse vidilla, date vidilla. Utilizamos el verbo dar, que es un verbo de estar por casa, un verbo que usamos todos los días, pues, un par de veces o más, y que tiene muchas expresiones, y tiene muchas acepciones, significados diferentes. Y tiene esta peculiaridad, esta expresión peculiar, que es darse vidilla. La vida, pues, todos sabemos lo que es la vida, es lo que vivimos, es el movimiento, es dinamismo, y eso es lo que queremos expresar cuando decimos, date vidilla. Si tengo prisa y nos vamos, a veces, bueno, pues la familia tiene que irse al parque, a pasear, o a un restaurante, y pues el papá, la mamá, puede decir, venga, daos vidilla. Como, venga, daos un poquito de prisa, vamos, con alegría, moveros, que estáis aquí todavía sin hacer nada. Así que, una expresión, darse vidilla, que quiere decir que, venga, que nos pongamos en movimiento y que se vea un poco de energía. Y acabamos con una expresión coloquial, que yo no deseo que le pase a ninguno, pero que tarde o temprano nos pasara a todos, sin excepción. ¿De qué hablo? Hablo de la muerte. La muerte es inevitable. No hay manera de pasar ese obstáculo, todos moriremos. Y, curiosamente, morir, o la muerte, es un adjetivo o es un verbo que tiene muchas palabras diferentes, y que normalmente, en casi todas las lenguas, tiene también coloquialismos, eufemismos, para que no suene tan, tan graves, porque es una palabra muy seria. Bien, el coloquialismo tiene también esta función de, bueno, pues, quitarle un poquito de seriedad. Y decimos, la palabra es palmar. Eh, la solemos utilizar con el pronombre enclítico la, palmarla, la ha palmao. ¿Te has enterado de que el profesor ese de historia que tuvimos en el instituto? Pues resulta que me he enterado que la ha palmado. Palmarla, por lo tanto, es morir. También, en otros contextos, podría ser perder. Esta semana mi equipo ha palmado, es decir, ha perdido. Ha muerto, lo que se convertiría en una especie de metáfora, o tendría alguna similitud con el hecho de perder, porque cuando uno pierde está devastado, enormemente triste. Así que también podemos unir estos dos conceptos. Bueno, en cualquier caso, palmarla, morir. Alguien la palma fijo, el chaval se cargará a quien se encuentre, sí. Esto va así. Todo lo bueno llega al final, y hemos llegado al final. Afortunadamente, también todo lo malo llega al final. No va a ser todo lo bueno lo que llega al final, ¿no? Faltaría más. Eso sí, eso sí, os pediría que le dierais al like, que compartierais y que os suscribierais a Spanish from Spain. Que como os dije anteriormente, a partir de ahora tenéis subtítulos en español. Qué guachi, eh, mola. Bueno, pues, nada más, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, cuidaos mucho, os quiero, besos. Adiós.